Unos barriles se acomodarían, en el sótano con un balón pagarían, dos barriles fuertemente se cayeron, los líquidos interiores se fundieron, lava de la fusión habría surgido, todo a su paso ahora habría fundido, el pequeño Batman fue a avisar, los padres lo tenían que calmar, Granny y Grandpa atrapados se quedarían, en un sillón de la lava flotarían, el niño Batman al baño huyó, sin sus padres él se metió, el suelo con un láser se habría agujerado, al fondo la lava se habría mirado, los ancianos querían subir, con la ayuda de Batman habían podido salir, Granny con algo se espantaría, con sus ojos algo horrible miraría, la anciana hacia el pasillo se movió, con prisa el abuelo detrás corrió, la lava con prisa asciende, todo lo que toca en fuego lo prende, los integrantes debían correr, o la lava los haría encender, Grandpa como gato en el aire brincaría, con gracia él a una base saltaría, el pequeño Batman en la red se subió, y con un brinco de la habitación salió, la esposa no se había tardado, en el techo habría escalado, una nave se vio volar, estaba lista para todos rescatar.